Bueno, me toca hoy el estreno de institucional. Primero agradecer a la Asamblea Pro Personas Refugiadas de Córdoba y a Elena concretamente, que es la que ha tomado la palabra, agradecimiento por estar aquí todo el día, prácticamente de primera hora, bueno, poco en el transcurso de este pleno, que no ha sido tan agradable, a lo mejor es como yo soñaba o me esperaba cuando en agosto, pues, estábamos hablando de la toma de posesión, ¿no? Bueno, dicho esto, hoy me toca defender y contento y orgulloso de la defensa de esta moción que viene conjunta por parte del Grupo Socialista y también por parte del Grupo Ganemos, al igual que Izquierda Unida, y la presentamos y además yo estoy casi seguro que los otros miembros de esta corporación y organizaciones políticas pues se van a sumar, porque creo que en el debate vamos a tener la capacidad de lograr la síntesis de esta moción y de aprobarla, porque creo que el campo de juego donde se presenta esta moción no es ni más ni menos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948. Ese es el campo de juego donde incrustamos esta moción que hoy traemos, ¿no? Creo que ese campo de juego la tenemos que respetar todas y todos, ¿no? O por lo menos en debates anteriores ya está escuchando sobre derechos humanos. Además, un país como el nuestro, ¿no? España, Aladiz, ¿no? En defensa siempre de los derechos humanos y, bueno, aunque en algunas ocasiones por parte del Gobierno del Estado hemos mantenido o han mantenido un doble rasero, ¿no? Y a esto en la exposición de motivos yo también me quiero referir, ¿no? El doble rasero que, pese a todo con esta situación de los refugiados, mantiene nuestro Gobierno, lamentablemente, tengo que denunciarlo aquí, visibilizarlo aquí, con lo que ya antes ha expresado muy bien Elena, las devoluciones en caliente, ¿no? Que han sido ahora mismo, pues bueno, recusadas por un tribunal europeo, ¿no? Y también en esas vallas que se levantan en la frontera sur, ¿no? Hoy también quiero poner el acento a colación de esta moción, en esas vallas, ¿no? Una de concertinas, ¿eh? De cuchillas que segan la vida y lesionan a gente que lo único que está buscando es una oportunidad, una oportunidad que no tiene en su país de origen. Y nosotros, y nosotras, los que estamos aquí más, y los ciudadanos también de a pie, tenemos responsabilidad, ¿eh? Tenemos responsabilidad en todo lo que está pasando en esta situación global, porque vivimos en un mundo, en un mundo de todas y de todos. No olvidemos, de todas y de todos. Y los europeos y las europeas, pues quizás tenemos, aparte de más voz, más poder y más herramientas para modificar la situación que hoy se vive en países como Siria o como Irak, bueno, que vamos a contar, ¿no? Centrándonos un poquito más en esta moción, yo sí quería leer, y por eso hablo del campo de juego, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es donde está esta moción, ¿eh? Aquí hablamos, perdona, de vista no regula. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. ¿Eh? En cualquier país. Bueno, este es el campo de juego, como vengo diciendo desde el principio de mi intervención. Y dentro de ese campo de juego, Europa legisló una cuota de alojamiento, de acogimiento, por parte de todos los Estados miembros. Tenemos que decir que España ha hecho un lamentable papel a ese respecto. Porque en dos años, que tenía una cuota de 17.000, disculpadme, que lo mire bien, 17.337 personas, solo hemos acogido a un 12%, a 1.983 personas. En dos años, finalizó el plazo, el pasado 26 de septiembre, y solo hemos sido capaces, y aquí todos nos tenemos que incluir, porque es responsabilidad de todas y de todos, que solo hemos podido acoger a 1.983 personas con nombre y apellido. Y hemos dejado fuera a más de 15.000, bueno, en este caso 15.354 personas, con sus nombres y sus apellidos. Hombre, creo que esta emoción viene un poquito a visibilizar este incumplimiento, ¿no? Este incumplimiento, y debemos ser responsables y exigir nuevamente a nuestro gobierno y a todas las instituciones y en todos los espacios que tengamos para dar voz a este problema, visibilizarlo y denunciarlo, porque tenemos que cumplir. Porque somos europeos, y estamos en esa normativa europea. O vale la celeridad con las normativas que se refieren a los activadores y a los trabajadores de la activa, y no vale con las personas refugiadas, que están huyendo de una guerra, que están siendo perseguidos, que bombardean sus casas. Entonces, yo estoy seguro que en este marco de juego, creo que cabemos todas y todos, los que estamos en esta comparación. Y estoy seguro, o casi seguro, casi seguro, y perdonad si digo seguro por la ingenuidad y la novatez de estar hoy aquí el primer día entre vosotras y vosotras, que todos los grupos políticos vamos a sumarnos a esta emoción, porque no es más ni menos que pedir legislación internacional. Legislación, la legislación, el marco institucional, el marco legal de la ley internacional. Y yo creo que aquí podemos todas y todos arrimar el hombro. Entonces, yo simplemente para terminar, voy a leer si os parece los acuerdos o los lee la mesa. Vale, pues muchísimas gracias por la atención.